Hoy quiero mostrarles cómo pintar una marina al óleo, espero que les guste, comenzamos. Empezamos pintando nuestro fondo con un azul cerúleo y blanco y nos queda un azul clarito, todo nuestro fondo lo rellenamos de azul y también pintamos todas las partes oscuras de nuestro fondo, siempre al hacer marina se tiene que pintar todo lo que es la parte del fondo, lo que está hasta atrás de oscuro. Pintamos todas las partes oscuras del arrecife, las vamos rellenando y sobre de eso vamos a empezar a detallar nuestro cuadro. Pintamos todas las partes oscuras, también pintamos el suelo. Y una vez terminado nuestro fondo oscuro, comenzamos con los pececitos, sobre de ese fondo oscuro yo ya tenía los dibujos de los peces para que no me llevara mucho tiempo. Pintamos la primera capa de todos los pececitos, se tiene que pintar primero la primera capa, ya sea el color que sea y sobre de eso vamos detallando. Sobre la primera capa le hacemos los detalles de cada pececito, ya sean rayas, luces, colores oscuros y todo eso. Seguimos detallando todos los pececitos. Y cuando terminemos de detallar los pececitos vamos a comenzar detallando un poco el arrecife. Empezamos poniéndole luces en las partes de arriba, lucecitas, como si entrara la claridad. De igual manera nos vamos a pasar al suelo a darle esos tonos de luz, como si le llegara también la claridad. Le ponemos esos tonos claritos, tonos de luz con blanco y difuminamos sobre las rocas que están en el suelo. Lo haremos de una manera sencilla y rápida, espero que les guste. Seguimos detallando. Seguimos detallando. En este caso ya quedó terminado. Espero que les guste.